Zambara Producciones Don't Give A P remaining Fa Hey John Click Click Let Write The Flow Click Click Let English Let Yoay Click Click H как спаñol Click Click Empezando Pinsando Papeles Portados En Mi Imaginacion Tirándole Así Cotón Si surgelas estructuras, tú tienes ve cinema Puer eso no te vi que explica Multiplica Por tanto te llevo Adelante Porque aparte de Farsante te ves Como un Perro Parlante De todo Lo que Hago loco te va Ig Khad эп terminolo Ya sabemos que te quieres parecer a mí Como Colibri, somos Jacky Escribo lo que siento y siento lo versátil Como Paty, pa' tirarle quien nos tira No saben, es en la mira El sincha vecino de la guerrilla Tenga a los que quieran correr Tenga a los que quieran volver Tenga a los que quieran saber Como mi click, click, click La chica siempre tiene el poder Tenga a los que quieran correr Tenga a los que quieran volver Tenga a los que quieran volver Saber como mi click, click, click La chica siempre tiene el poder Y si soy original, pero no soy de la sierra No ocupo gravedad, yo me salgo de la tierra Y dale vuelta planeta La neta no completan las letras que te penetran Como cuando un pene entra Bien lubricado y ubicado en la tarima No ocupo flotas, solo fotos junto con la rima Te dejo mojado y no ocupo ni un cambio de clima Tu letra es regadera, mi letra es latina Dime Cristóbal Colón Yo descubrí a estos raperos Ahora se creen bien chingones Parece en televisión de blanco y negro Yo llegué para ponerles colores Así que dime crayola, estilo pap Si dime coca, pero yo no hago cola, no, no Yo solo subo, yo no sudo sudor Yo sudo arte, mis sobacos huelen a plomón Tengo mi click, click, click A los que quieran correr Tengo mi click, click, click A los que quieran volver Tengo mi click, click, click A los que quieran saber Como mi click, click, click La chica siempre tiene el poder Tengo mi click, click, click A los que quieran correr Tengo mi click, click, click A los que quieran volver Tengo mi click, click, click A los que quieran saber Como mi click, click, click La chica siempre tiene el poder Soy budita Díganle pa' dar carrilla Ya saben que la pinche pista Está creando a pancha viga Y no se viga Pero me astilla, crivilla Es eso que tenemos forma Pa' que suene tan sencilla A tan sencilla Pa' que va' que no me caso Por más grande o pesado Que me cueste este trabajo Y no es por pajo Listo pa' tirarles en la cara los gargajos Porque yo si soy capaz Pero no soy de la sierra Y te corto el avión Solo préndeme la sierra Si te abriendo el hocico El chico sí que te lo cierra Pensaste que era fácil Pues la neta que así era Antes que trocada Maricón al género De febrero a noviembre De diciembre a enero 2-0-0-N-O-V-N-O A las ratas arrastradas Yo les doy veneno Tengo mi click, click A los que quieran correr Tengo mi click, click A los que quieran volver Tengo mi click, click A los que quieran saber Como mi click, click, click Que siempre tiene el poder Tengo mi click, click A los que quieran correr Tengo mi click, click A los que quieran volver Tengo mi click, click A los que quieran saber Como mi click, click, click Que siempre tiene el poder Yo, Estrada, Teteja 2-0-1-0 Yo, uh MC Chava Rompecabezas Yo, yo Villave Producciones FH que tranza Yo, check out me Uh Tengo mi click, click 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 Tengo mi click, click